Bueno, esto es bastante sencillo. Tiene que ir a inicio a hacer clic derecho y luego clic izquierdo sobre Ejecutar. Escriba el dos puntos up folder, pulse Intro o Aceptar. En esta carpeta están todas las aplicaciones y herramientas. Busque Desfragmentar y Optimizar Unidades. Clic derecho de ratón y selecciona Crear Acceso Directo. Le dirá que tiene que ser en el escritorio. Pues dale a que sí y listo. Ya tendrá su acceso directo a Desfragmentar y Optimizar Unidades de Almacenamiento en el escritorio. Gracias por la visita.